Amigo contribuyente, gracias al pago de tus impuestos en ESA, contamos con mejores servicios y espacios públicos, como el nuevo parque de la Avenida Cerjuana, nuestra renovada red de agua potable y la tercera ciclovía más amplia del país. Sigamos juntos construyendo la ciudad que queremos. Este febrero aprovechan los descuentos que el gobierno municipal ha preparado para ti en el pago de tu precio y agua. Acude este mes y beneficiate con las rebajas de hasta el 12% de predio y un 8% de agua. Al hacerlo podrás acceder a apoyos económicos en caso de afectaciones por sismo, inundación, incendio o para gastos funerarios. Además, si eres adulto mayor o perteneces a algún grupo vulnerable, reciba un descuento adicional del 34 y 38%. Ya lo sabes, paga tu predio y agua este 2019 y en caso de sismo, inundación o incendio podrás acceder a apoyos económicos. Visítanos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde o bien si lo prefieres para tu comodidad en sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayores informes, comunícate al 57169070, extensiones 1519, 1520 y 1521. Juntos hacemos de Nesa la mejor ciudad para vivir. Nesa ciudad de todos. Gobierno Municipal.